bien en esta ocasión tenemos otro samsung porque subimos hoy como subimos el vídeo anterior este vamos a ver qué falla nos da sin destaparlo aún ahí está si lo graben en la parte de arriba que están como como doble imagen no es si lo logran ver apreciado por aquí y se ve mejor solamente la parte de arriba vamos a decir una información que le falta los copos ok y seguimos compartiendo el vídeo con ustedes no miente ya recuperar la pantalla así que se ve recuerden la parte que tenía de arriba la falla que se veía de este lado que se veía titilando y así se veía feo recordemos la raya está verde que se le ve en este canal pues y ahí se le ve la verde pero en otros canales mejora mejora no eso no se quita eso queda activo por las dos líneas que se cortaron que ese esos píxeles que han activo siempre van a quedar activo siempre dependiendo el color de la trama que esté usando el canal se aprecia o no se aprecia aquí ven que no se aprecia porque un color más oscuro pero los colores pasteles que están aquí ahí sí vamos a ver si lo logran ver ahí está algo pasó por ahí ahorita vamos a ver que lo vean ahí está verde pero eso se va se tiene que quedar así si eliminamos esa línea verde es cortando seca de uno pero la distorsión en el color de la pantalla se va a ver más más evidente entonces es así es que se se va a quedar ya hicimos la reparación de esta ticón quitamos esta ticón que nos estaba dando muchos problemas y soldamos el flake de la pantalla directa a la ticón cortamos la línea ckv1 y ckv2 de la fecha y bueno vamos a ver cómo quedó así fue que pudimos solucionar con la pantalla acuérdense que aquí tenía el titileo y quedó con estas rayas apenitas que se le pueden apreciar pero se salvó la pantalla al cliente y así queda el televisor así queda el televisor Gracias. Gracias. Gracias.